Ok Gracias Hay que atacar al locoman Tengo que atacarlo porque pues ya se suscribió Vamos por él Otro alfric, ay dios mio No me lo pone nada fácil Nada fácil A luchar Vamos con Que tiene El comando Piensa Taira Tair bien, ni modo Y no por mucho Con que hayan hechizado todos sus ataques Y quedamos locoman A luchar Si ya lo usamos Este todavía no Este no es bueno usarlo ahí Vamos con este Vamos locoman Ok A ver si podemos acomodar unos cuantos fichitas aquí Porque las que tenemos no son suficientes A lo mejor con este rojo Hay un diamante Hay un diamante a ver si lo podemos acomodar sin que se estropee Si Muy tarde para eso Vamos nomás así con esto No se disparó ¿Qué? ¿Cómo que la mataste? ¿Cómo que la mataste? ¿Cómo que la mataste? Hmm ¿Qué quiero hacer aquí? Vamos con este morado Vamos así No quiero hacer tanto desmadre Ah, muy tarde Vamos así Quería hacer más amarillos Pero parece que no se va a lograr Tengo que usar El diamante Vamos así Vamos con este más azul Mira y no falló Ese era el chiste Que fallar Mira ¿Cómo que no falla? Por eso no me gustan a mí los héroes Con situaciones donde Puede que sí, puede que no No me gustan Porque cuando los necesitas que hagan su habilidad No lo hacen Ya se murió también Por lo mismo No soy tan fan Vamos a ver si sacamos aquí Chingas a tu madre A esa A esa Chingas a tu madre No, pues ya vale madre No mames Por eso no me gustan a mí los héroes Situacionales No sé si alguien lo sabía Por eso No he subido a Thor Porque como es situación Pero ese lo subí Porque pensé que iba a ser buen tanque Y resultó No ser bueno Bueno, pues ni modo Mi chero es malo Lo debería de dar de comer a Lord Payne Por no hacer su trabajo No mames Me está partiendo la madre Déjalo les digo Me parten La madre Qué cacho Listo A ver ¿Quién más falta? Orochi Creo que ya es el último Luchar Sí, ya es el último Ay, güey Vengo hipo Este ya lo usé Sí Este no lo he usado Ya sé cuál voy a usar De hecho uno que no tengo armado Vamos a armarlo aquí Porque aquí es lo de los Vamos con este Este solía ser uno de mis equipos fuertes Ya no lo es Porque Porque los tanques han cambiado mucho En las guerras Este va aquí Este va aquí La tropa de 5 Aplicar, atacar Vamos Ok Tenemos Varias combinaciones Vamos a ver si sacamos aquí Un otro No, pero salió ahí Este diamante verde Que nos da chance De acomodar un poco Las fichas Muy bien Ahí salió eso Vamos a ver si se muere con Con esto ¡Muere! Quedó vivo Bueno, ni modo Pero bueno No importa tanto Porque sí Vamos así con este Muy bien Vamos con este Azul Morado digo Chinga tu madre Güey Ja, ja, ja Ah Ah No me pensaba Lo quiero hacer aquí Vamos con este Y este Preparar un poco El siguiente Vamos con este Vamos con este A ver si podemos Acomodar algo ahí Si se medio Acomodó Que no le pegue A la gacela ¡Ay, puto! Ignoro A ver Ahora vamos Con este Y este De hecho Era el revés Pero aquí De todas maneras De todas maneras Ya se hizo Aquí es la red Con este rojo Se muere Pues sí Así fue ¡Ay, güey! Se me quedó el teléfono ¿Qué fue eso? Ah, es mexicana de YouTube ¿Qué pedo? Le voy a tener que borrar eso Ah, era el que me salió Y ni lo grabé Para acabarla de chingar Es YouTube Ok Ahí lo voy a borrar Sí, sí Sí lo hago Cadillen Me cae gorda Esa es la que me la armó de pedo La neta Pero yo la cagué también Vamos a hacer otro intento Con un equipo que no sé Normalmente uso Contra Cadillen Uso Fíjate que la uso Contra Cadillen Pero no la usé Porque tiene a ¿Cómo se llama? Porque tiene a A Alfred Y este equipo Es un poco lento Pues sí Pero vamos a intentarlo Otra vez Ah, y aparte Porque tiene ese amarillo Ahí Y pues si también No salen Muchos colorcitos Pues tampoco funciona ¿Verdad? Ok 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 Eso sí salió Ahí uno en medio No, no salió Bueno, sí salió Al final Tal vez muy tarde ¿Cuántos turnos quedan? Uno Desmadré mi pinche diamante Según yo no se iba a desmadrar Pero se hizo ya En dos combinaciones Y se desmadró mi diamante Debí de haber agarrado mejor Al diamante Vamos así Muy bien Muy bien Vamos así Ya no le pegues Chingue su madre Chingue su madre Como si se muere Lo dudo Pero bueno Baja un chingo Pero no No se murió Chín le pegó a ese güey ¿Cuáles eran las posibilidades De que eso sucediera? Bastantes Se murió Ok ¿Cuántos turnos le quedan? Dos Vamos a preparar Los movimientos Que siguen No más Ok Y un turno antes De que se acabe Ya lo podemos quitar ¿Ya vieron? Muy bien Ahora sí Le tomas ya había perdido Le estábamos dando Otra Otro segundo aire Bueno Vamos con Todos los que me ganaron Ah también Vamos a atacar A Kratos ¿No? ¿Quién era el que me faltó? Ni sé Ni me acuerdo ¿Quién me falta? Creo que fue Arcángel Que no ataque No A Kratos No ataque Si este no lo ataque Vamos a atacar Con un equipo Creo que ya no tengo Equipos Tiene Vera Y este Este es mi equipo Anti Minions No sé si han dado cuenta Pero no he repetido Héroes Hay muchas fichas De muchas Pero no muchas Y fíjate que este equipo Es de tres colores Sin embargo Está raro que no salgan Tantos colores Del que se ocupa Subirlas un poco A ver Tenemos muchas amarillas Pero las amarillas Son las más lentas No está el diamante Vamos a hacerlo así Muy bien Ya sé ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer Este todavía no Vamos así Ok Yo ocupo usar esta Y usar este Muy bien Entonces ¿Dónde le queda? No Mejor hay que usarlo Así 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 Y así Ah no No Ay que güey ¿Verdad? No debí de haber usado A ver Vamos así Entonces Es que se me olvidó Que le maté a los héroes Pero bueno No pasa nada Todavía tenemos Aquí algo de tiempo Además hay que limpiarle Un poco Vamos así Vamos así Es hacernos de sus arañas Primero ¿Cuántos turnos le quedan? Dos turnos Pero no Se utilizó Que vamos así Y vamos con Este Muy bien Vamos así Así Y así Muy bien Este equipo me gusta mucho Siempre lo uso Contra minions No sé por qué No lo usé antes Y pues ya Se acabó esto Vamos con estos amarillos Ya Ahí se me olvidó Que ni siquiera Le puse acumulaciones Ahora el que ganó Fue Grimle Grimle Sabina Esos fueron Ay que jodeto Una chingada Vamos con estos azules Ya que la chingada Ya muere Maldito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Zarex Era otro Ese sí le gané Creo Pues sí Ahí lo tenemos Este Creo que ya no me quedan Equipos Denle like Y suscribir Y de Espero les haya gustado El video Y pues ya Saludos a todos Los de Asgard Guardianes de Asgard Vamos a ver Como va su titán Wow Matan a los de 14 estrellas Yo no tengo tiros Y no le he dado Mira No mames Soy el único Que no le he pegado Se me olvidó Que Ya vamos a atacar A Locoman Otra vez No es buena idea Llevarme estos verdes Pero pues no Tengo muchos Héroes Que llevarme ahorita Pero pues Ni modo Vamos a ver Ok Ahí tenemos Un diamante azul No nos sirve Pero nos va a ayudar A limpiar el campo Ok Nos va a ayudar Pero no ahorita Vamos a mover Estos rojos mejor Este fue el diamante Que andamos buscando Muy bien Vamos así con este Y ya este Muy bien Así No pues Así como en tablero Quien no gane Se me hizo muy injusto Vamos a volverlo a atacar Ok Eso estuvo un poco injusto Me salió buen tablero Vamos a atacarlo otra vez A Locoman Con el mismo equipo Pero que esté más parejo Ah pues si No digo que Eso no está bien Vamos con este Vamos a hacer esto Todo esto Y ya no nomás Tenemos un poquito Tiempo nomás Eso no es bueno Pero pues ni modo Parece que esta madre Quiere que gane a huevo No estaba muy feliz Con que yo perdiera Pero pues que le vamos a hacer Así así Y ya no más Hacer tiempo Pues si Ya se acabó esto Porque ya con mi Dama del lago Ya no van a hacer nada Pues si Vamos a darle otra oportunidad Porque eso estuvo También bien injusto Contra a Locoman A luchar Ah ya no puedo Bueno También hay que suscribir Que tengan un buen día Ah como eso Me falta un tiro No sé que sucedió Ya ya vi Que es lo que pasó Porque Nomás fueron nueve tiros Había tirado un tiro ayer Entonces hoy Ataqué Pues si Algo así Gracias Nomás para que vean Este chistoso De que lo atacara Mira 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 Se pasó de lanza Y nomás por eso No lo voy a atacar Pero mira Lo que él no sabe Es de que yo puedo ver Su defensa Que en realidad Lo usó acá Así que se lo peló Si voy a poder ver Al menos de que sea nuevo ¿Será nuevo este güey? Y es un maldito Es nuevo Y se pasó de lanza No quiere que sepamos La verdad Ah no Acá está Mira A ver Oh gran Mickey Quintus Elena Frida No son buenos Son buenos Para la guerra De lenta Digo para Emanar rápido Son buenos héroes Que más Ah si ya mire también Que sucedió Siete que diez veces Nomás no sé Donde está Se perdió No sé que sucedió Pero bueno Ahí les voy a dejar Espero que les haya gustado Suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Altyazı M.K.